¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Surviving Moors. Recuerdo que han venido los colonos, los primeros colonos, y hay que esperar un tiempo prudencial hasta que me dejen traer nuevos colonos. Aquí ¿qué pasa? Que no llegan ninguno. Y aquí no tengo yo un controlador de bots. Vamos a ver que está malo. ¿Qué le falta? Vale. Le falta piezas de electrónica. Este está lleno. Vamos a descargar aquí. Este está. Le voy a descargar aquí. Y este. Vamos a buscar las piezas de electrónica. ¿Qué pasa? No veo. ¿Son estas? No creo. Así. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. Vale. Y este. Está casi lleno. A ver. Ahí está. Mira, aquí hay un... Pero luego los voy a necesitar. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Ah, este está listo. ¿El batería? Es aquí. Vale. Me gustaría saber. ¿Este viene ya? Vale, vente. Este. Este me faltaría. Mira, ahí viene el cohete. A ver. Ya tenemos por aquí. Aquí hay metales, metales, metales. Ah, hay metales. Ahora ya hay metales. Vale. Es que estoy a velocidad rápida. Vamos a ponerlo normal. ¿Qué trae este? Vale. Este trae bastantes cositas. ¿Y tú? Puedes... Cargarte aquí. ¿Qué le pasa a esto? Bueno. Me están le faltando los... Vea los... No, no, tú vente, vente. Vente, vente. Ahí vas. Vente. Vamos, espera. ¿Es que esto me necesita? ¿Está aquí? Vamos. Vente, que hay que trabajar. Algo pasó. Bueno, esos 18 te los voy a traer... ¿Era para acá, no? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí no hay? No. Es electrónica lo que necesito. Vale. Este lo tenemos que montar. Este tiene que arrancar... Así que bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a buscar más metales. Que me interesan. Aquí más metales no hay, ¿no? Batería tiene. Aquí 19. Me dice que hay 19. Aquí. ¿Ve? Estás aquí sin hacer nada. ¿Qué le pasa a estos? Ah, no le llega a nadie. Vale. Vamos a buscar metales. Aquí. ¿Ve? 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 Este... Descargó los metales. Vente para acá. Vale, esto hay que repararlo, estos están destruidos, no, este funciona, si, si, vale, como vamos aquí dentro, a esto que le falta, ahí viene, vale, están haciendo, si, se están trabajando, no, es que turno de noche no hay nadie, vale, y a este que le falta, metales, no sé metales todo, claro, este no se ha reparado, este donde va, que lo puse a hacer, creo que ir afuera algunos metales, vamos, hay que reparar a este, voy a hacer el escaneo, aquí en metales, lejos, pero bueno, ok, vale, está listo, vamos a descargarlo aquí, tengo esto lleno, aquí, 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 aquí a los viejos, a este de aquí, era lo más lógico, vale, este está descargando, y esto se repara, si, esto tiene que estar reparado porque la gente no puede faltarle nada, vale, a esto que le falta, metal, pero metal tengo, no, tengo que ir a metales, aquí tengo más metales, metal no puede ser que le falte, como lo reparo, como le digo que lo reparen, este sigue descargando comida, me preocupa a estos que no se reparan, es que ya no se pueden quedar sin exígeno y sin agua, a ver como está la gente aquí, estarán en horario de trabajo, como los veo, ah, mira que está descansando este, vale, bueno, este está trabajando, como dije, este ahora está trabajando, producen de a poquito, producen de a poquito, vale, vamos a ver como va esto, aquí tiene los metales, el otro tapilla no metales, esto de aquí, y con la derecha, esto, vamos, aquí hay metal, metal, vale, y se está conduciendo, vale, no, se todavía está conduciendo para allá, vale, está reparado, sí, este sí, el oxígeno está reparado, y este no, por qué no, será lo mismo, es un el picolismo, está aquí trabajando, tenemos que sacar, Nhc, el corismo, vamos a hacer que aguante, vale este está descargando, ya está parado esto de arriba está vacío, estos dos no sirven ya, entonces lo que vamos a hacer a ver, este voy a vaciar estos depósitos de aquí y me voy a llevar todo de ahí para que no moleste no va a estar así con ese simbolito, vale, descarga aquí, está todo lleno, casi ya bueno, vamos a ver, vamos a hacer un poco para ver hasta cuándo vamos a tener la gente estoy esperando, ¿no? fase fundador, faltan 4 soles vamos a tener todo esto me hace falta algo, a ver, ¿cómo era que se veía aquí? me hace falta metal es raro, yo creo que está muy bien de cositas este que está aquí, ok ¿esto qué es? no, nada vente para acá este que está aquí qué belleza, ¿no? de gráficos, vale, ven y voy a descargar eso aquí este está listo ¿qué es esto? nada pues tiene todavía, sí desayuno por aquí que tiene 78 este mente para acá vamos a traer esto de aquí vale, no sé si tenemos research complete research complete acá tenemos los 5 1, 2, 3 tuvieras superiores ya lo tenemos modo de seguridad ¿y este lo podemos poner? sí vale me gustaría tenerles los los drones voladores me gustaría mucho pero poco a poco este está listo me le falta está descargando y cargando está lento y este este está listo para despegar pero que le tiene carga vale, vamos a ver esto se está parado ¿este qué está haciendo? se está cargando allí este este ya terminó de cargar aquí pues vente para acá ¿y tú? ¿estás listo? ok entonces 20 para acá va a descargar esos metales aquí ¿qué le pasa a este? ya tiene material este ya está listo vamos a cargar esto de aquí este vamos a llevar esa carga aquí vale están trabajando 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 bueno de electricidad no tengo problemas aquí me gustaría poner algo de electricidad porque bueno vamos a empezar a poner las fábricas que he traído de la tierra aquí no puedo no tiene obstáculos es que todavía no está montada esta ¿por qué no está montada todavía? ¿este no llega? ¿qué pasa con esto? esto debería ser prioridad ¿no? ¿y ese que está haciendo? vale vente para acá ¿y este? que también los tiene aquí parados ¿qué es esto? no, no, espera, espera vente para acá ¿tú aquí que los tienes parados? ¿qué haces con estos parados? es que no le llegan los los insumos vamos a ver voy a pedir que me dé estos de aquí descargar metales aquí tú vente aquí para traer aquí un poquito de estos ya este está listo si le falta no sé este se está están trabajando poco a poco ¿no? porque ve ve mira se está trayendo poco a poco poco a poco vale no pasa nada descargamos esto aquí el otro este descargamos esto aquí aquí descargamos aquí ¿tú otra vez? ah porque tiene varias cosas bueno gracias por eso tú cárgate todo esto cárgate también todo esto venga vamos ahí me gasolina sí tú falta poco descarga no puede descargarlo ahí este tiene más cosas ok y descarga aquí vale ahora carga todo esto meteor incoming dios mito dios mío dios mío iba a decir meteorito dios mito dios mío madre dios uff preferí quedarme quieto por si acaso y aquí está listo casi vamos a seguir descargando todo aquí y este está listo también para descargar ok este cargamos más vamos a cargar los metales me falta otro de metales este de metales lo vamos a poner aquí ok para no estar tan esto que le ha pasado coge eso y lo descargas aquí descarga eso aquí carga esto que lío pero a ver tengo ese espacio que me vaya ahí vale está la cúpula está lista por lo tanto vamos a meterle vamos a meter esto aquí ok qué manera a construir aquí entonces tengo que he traído de la tierra estos a fábricas nuevas esta cúpula va a estar aquí este aquí este va a estar aquí vamos a ver cómo lo podemos poner bonito voy a intentar que sea bonito vamos y apartamentos otros apartamentos aquí y vamos a ponerle esto es gimnasio o algo para que no se aburran gimnasio al aire libre se vuelve loco la gente se vuelve loca bien de comestibles vamos a poner aquí y central de seguridad por supuesto y complejo de casino bueno vale una enfermería necesaria y en la placita y en la placita y en la placita y en la placita aquí vale yo creo que así está bien este está listo uy está casi listo ahora sí que está listo venga adiós a ver este ya está descargado o no casi ya vamos a cargar y aquí todo esto este va a cargar de aquí esto este va a descargar aquí esto este va a cargar de aquí esto vamos a descargar de esto aquí poco a poco señores poco a poco ok vamos a ponernos a cargar por la primera vez un humano se nace en Mars es realmente un único unirio bueno menos que me hice aquí la guardería y todo que bueno yo no sé cómo podré unirlos no sé cómo funciona eso unirlos el pasaje este requiere una cúpula claro obstáculos cómo son obstáculos ahora ves y este obstáculos aquí está la cúpula ¿no la puedo rotar? debe colocarse bajo cúpula en funcionamiento o sea aquí bajo la cúpula en funcionamiento pero ah no creo que a ver ahora va sí gente sí que puedo a ver no me digas que no puedo no puedo por la electricidad no pasa nada no pasa nada ah hice una muy lejos de otra bueno yo creo que ya puedo traer meta cumplida bueno yo creo que ya puedo traer primer cohete con pasajeros género no me da igual pero quiero que tengan una especialización venga a lanzar se viene se viene mi cohete vale este se está cargando este está aquí sin hacer nada me ha traído cosas este ya trajo todo ¿no? ah no coge aquí esto tú vamos a descargar perfecto aquí tenemos metales y cosas ¿esto que le falta? reparación ok yo no he parado aquí sin hacer nada ¿ve tú? tráeme de aquí esto y esto bueno esto ahí viene vale conseguí una anomalía ya la vas a ver descarga eso aquí ok anomaly phone dijo ah míralo aquí vale entonces viene anomalías que es este va a ir a ver ¿qué es eso? ¿qué es eso? y me ha dicho que consiguió metales ¿qué es este de aquí? me imagino que sí vale este está malito y le falta ¿cuál es que está malo? este vale falta de eso ok tenemos DSL 607 ok ¿qué más tenemos que buscar? este está listo voy a limpiar voy a limpiar esta zona de aquí bueno voy a intentarlo limpiar esta zona de aquí y luego dinamitaré o algo aquí no sé pero aquí hay más concreto ¿no? hormigón vale vamos a intentar poner ahí otro hormigón este a ver si podemos si si podemos así si que podemos venga que bueno que bueno este vamos a alargar el cable de electricidad hasta aquí y he quitado uno de estos y lo vamos a ver a poner de hormigón bien vamos a poner este objeto aquí y vamos a traernos este hasta aquí arriba y lo vamos a construir para construirlo vamos a necesitar metales y ok vamos a necesitar construir uno genérico que después lo destruiré que va a ayudar metales y piezas de mecánica bueno entonces piezas de mecánica cinco y metales ok ¿veis? y estos de aquí que le faltan vale así tenemos todo sí tenemos todo para reparar estos dos vamos este está listo ¿ah? ¿y luego? ¿y luego con qué? ¿con los humanos? ¿cablefault reporte? ¿cablefault reporte? ¿debo ya con los humanos? ¿rápido? parece que sí claro que lo tengo velocidad rápida creo que estos son los otros humanos a ver si es cierto ¿sí? nuevos colonistas han llegado ok entonces vamos a traer otros otros colonos lanzar porque van a llegar a esta cúpula y esta se debe estar por ir vale esto lo quitamos ok y vale esto se reparó esto se montó y está funcionando perfecto tú vente para acá aquí paradito creo que habíamos conseguido 12 metales a ver vamos a abrir este 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 y este vamos por ese lado a ver hemos conseguido 12 metales uy un meteorito cayó aquí aquí hay metales mira aquí hay metales venga vamos a buscarlos pero hemos conseguido uno de 12 ¿no? o me equivoco bueno quizá me equivoqué bueno señores así vamos vamos a seguir aumentando un poco viene más gente esto se debe que ir vamos a ver cómo vamos a hacer esta transición dentro de ese barrio que viene voy a hacer una cúpula intermedia por aquí por ejemplo para que se puedan comunicar las tres voy a aprovechar que aquí hay tubería vamos a ver si la puedo hacer ya una cúpula por aquí muy lejos del líder de drones no importa como aquí abajo vale va a ser un poco complicado la el túnel para que se vengan pero íbamos a traernos un cohete eso para que veáis lo que vamos a ir haciendo con dos litros de drones ¿verdad? un vaporizador de humedad no sé qué más traerme de aquí lo voy a dejar así y voy a traerme cosas por ejemplo electrónica que produzco poco maquinaria que produzco poco unas 30 nobeladas de todo y polímeros vale capacidad de carga 13.000 no sé si traerme algo más otra por si acaso que vamos a hacer y me cabe más polímeros un drone mientras no vamos a lanzarlo venga para que se se unen con este y este está a punto de salir esto ya puede salir porque no me lo he marcado no sé pero vamos que hay venidos colonos que vienen para allá colonos dije primero equivocado vale ¿qué necesitamos para esto? vamos a traerles de aquí que se ve que no tienen lejos los drones me hace faltan los voladores de verdad a ver esto que hace entrenamiento sistemático cohete de plasma no no me interesa reducirlo filtración magnética vamos poco a poco poco a poco pero seguro me gustaría que le dieras un like si te ha gustado que lo comentes que lo compartas me hace falta mucho migón que lo voy a traer venga traemos acercamos hasta aquí y estos todavía no están listos porque estos todavía no están listos ahí llega metal ¿no? vale super metal eso me interesa vamos a coger aquí estos metales ok y lo vamos a descargar aquí ¿este tiene todavía? sí vale descarganos aquí descarganos aquí he traído aquí colonos he traído aquí colonos y no tengo mucho trabajo para ellos si están ya tres aquí vamos a abrir otro turno uff muchos aquí vamos a abrir otro turno ok ya esto va a empezar a estar listo este que se viene para acá este para acá y estos son listos para utilizar 12 pasajeros que son los que vienen para acá venga y este ya lo descubrió este que le falta vale vamos a traer las piezas estas de estas piezas todas igual aquí tenemos más nuevos colonistas han llegado y esto también vamos a ver todo esto cable reporte bueno ya lo repararon tengo suficiente material esto está trabajando sobre 6.2 está bien vamos a poner aquí este bueno primero uno genérico bueno vamos a dejarlo así primero el hormigón debería estar aquí uno genérico bueno bueno señores lo dejo espero que te haya gustado comentalo compártelo besito si están hambrientos como que hambrientos como que hambrientos si tienen comida bueno señores lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado vamos a ponérselo más cerca a ver nos vemos en el próximo video cuídate chao voy a llevar esto aquí chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!